Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Protejo a los inocentes. Todo se lo debemos a él. Y en mi valeroza y noble cruzado por la justicia, nada me distraerá. Este año, unos forajidos han descubierto un poder ancestral. Y con él pueden destruir el mundo. Gato, ayúdalos. No hay tiempo que perder. Os ayudaré. Prefiero que me frían. Un destino. Mi nombre se convertirá en leyenda.